Un grupo de amigos socializaban en una vivienda en el barrio Loma Fresca en la ciudad de Rufis. Luego de compartir varias copas inició una discusión. El entorno se acaloró al punto que salió a relucir un arma de fuego, resultando heridos Karen Hals de 28 años, Robert Myers de 43 y Jason López Gard de 28, este último siendo el más grave con tres impactos de bala. Bueno, lo poco que han dicho fue de que hubo una balacera. Eso es lo único que nos han dicho, que Karen fue impactada de bala. En la casa donde estaba y en Loma Fresca, donde ella está viviendo ahorita. De los tres pacientes que recibieron impactos de bala, uno de ellos está en condiciones delicadas porque entró al quirófano. Tengo entendido que una de las lesiones fue en la región de la espalda, cruzó la cavidad abdominal y por eso tiene que ser sometido a una cirugía de urgencia para explorar si hay algún daño a órganos. La joven recibió un impacto de bala en la región pélvica, pero hay un orificio de entrada y de salida y con los estudios que se le hicieron de radiografía y ultrasonido se identificó que no hay ninguna lesión importante a los órganos vitales. Por ende, pues ella está en condiciones estables, va a ser hospitalizada para su vigilancia y su manejo como tal. Otro de los muchachos recibió un impacto de bala en la rodilla izquierda, pero pues sin mayor novedad, pues es un paciente que no va a tener ninguna complicación en su recuperación. Será a través de las investigaciones que realice la Policía Nacional que determine el detonante de este suceso que deja a tres personas ingresadas en una sala del Hospital Regional en la ciudad de Blufis. Con imágenes de Darlene Omier en Crónica TN8, Antonio Sujo.